Buenos días gente, aquí andamos en el frieguecito, miren cómo amanece el día de hoy, ayer y antier, bajas temperaturas. Aquí andamos trabajando, qué más le podemos decir, ya lo bueno que ya viene el sol para que nos caliente un rato. Aquí están las cosas por acá en California. Miren, ahí va un... Ahí va el rescate 911 y algo pasaría, pues... Ojalá nada malo porque, pues, pobre gente de todos modos. Aquí venimos a trabajar otra vez de nuevo. A podar el kiwi. Este se poda así, más rápido, nomás que ahorita andamos encomidos. Por el hielo. Algo de hielito. Miren, por si lo dudan. Aquí están, miren, todos los hielitos, miren. Estas ramitas están congeladas. Aquí está el hielo, miren. Digo, dices. Pues como les estaba platicando, miren, ahí está el hielito, es 7 de febrero, que rápido pasa el tiempo y aquí andamos, miren, ya este, echándole trancasos y, pues salud para toda la gente que de ahí de San José, Rábago, que hay que echenle ganas raza, ahí estamos. Al 30, bajo cero.